Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la Escuela de Cine del Uruguay, a Cinemateca Uruguaya. Es un placer para nosotros poder tener este encuentro. En el marco de los 70 años de la Cinemateca, además, se está realizando este encuentro y muy especialmente estamos muy pero muy agradecidos con Juan Antonio Bayona y con Pedro Luque por aceptar la invitación en medio de la producción de esta película. Les voy a pedir un aplauso para recibirlo. Bueno, bienvenidos. Gracias. De verdad, muchas gracias por hacer posible este encuentro en medio de una producción, además, que es enorme, que involucra el rodaje en varios países, incluyendo Uruguay. De hecho, están aquí para cumplir una nueva etapa de rodaje de la película en nuestro país. La idea es hablar un poquito de la película que los involucra, que los une, pero también, como estamos en el marco de una escuela de cine, es muy inevitable preguntarles por su etapa de formación. Juan Antonio, tú sos egresado de la SCAC, que es la Escuela Superior de Cine y Audiovisual de Barcelona. Pedro es egresado de nuestra Escuela de Cine en Uruguay, es algo que siempre decimos con mucho orgullo. La primera pregunta que les haría es, Juan Antonio, ¿qué recuerdos tienes de esa etapa de formación? ¿Qué crees que te marcó, o cuál fue el rol que más rescatarías de tu etapa de formación, pensando sobre todo en la trayectoria que tuviste luego? Bueno, yo la experiencia fue muy buena, en mi caso la Escuela de Cine. Yo formé parte de la primera promoción de la Escuela de Cine de Cataluña, que apareció cuando no había ningún tipo de escuela oficial en el país. Formé parte de una primera generación, que me imagino que éramos un caldo de cultivo que ya llevaba mucho tiempo esperando que apareciera una escuela, ¿no? No existía la escuela y entonces la gente que entramos en esa primera promoción éramos gente que llevaba muchos años esperando que apareciera un centro así. Y yo estuve allí cuatro años de alumno y luego estuve seis años de profesor. La escuela, de alguna forma, se alimenta de alumnos que conocen muy bien el sistema y conocen muy bien lo que es la experiencia para después incorporarlos como profesores. La experiencia fue muy buena, yo de allí saqué gran parte de los colaboradores con los que lo he hecho las películas y la verdad es que aprendí bastante más como profesor que como alumno, de decir. Y una cosa que nos dijo una vez, vino Fernando Treva a la escuela y nos dijo, y es verdad, dijo que son muy importantes las clases, pero es muy importante asistir mucho al bar y que veis mucho de cine y que conozcáis a mucha gente, que os hagáis amigos y que establezcáis una relación fuerte, ¿no? Y esa relación fuerte se sigue todavía, de hecho todavía tengo en el equipo de esta película hay gente todavía que proviene de la escuela y hasta ahora he estado haciendo películas con ellos constantemente. Genial. Pero también tienes la misma experiencia, ¿no? Una escuela que es muy primeriza, a la que no volviste incluso como docente. Exactamente, es muy parecida a la experiencia porque yo estuve en la generación 99 que era la cuarta generación. Y también un poco lo mismo, ¿verdad? Una de las cosas más importantes de la escuela fue todo ese grupo de gente, esos amigos que te vas haciendo ahí y que después contigo hicimos una película, con Gustavo hice otra película, que después seguimos juntos un montón de tiempo, ¿no? Y lo del bar también era bastante importante en la escuela. Sin duda. ¿Hay algo en lo cual, una vez insertos, digamos, en el medio profesional, una escuela de cine no hay manera de que lo prepare para eso? ¿Qué sería? Si tuvieran que pensar en algo que sucede una vez que están insertos en el medio profesional, que no hay manera de que la experiencia académica te la otorgue. La mayor parte de las cosas, básicamente. Porque de la escuela de cine, claro, vos de repente venís con un bagaje más teórico, pero cuando... Y los rodajes que podés hacer en la escuela de cine, que nosotros hacíamos bastante, tampoco del todo te preparan para lo que son los rodajes después. Yo creo igual que hay una diferencia entre la gente que va a una escuela de cine y la que no, en el sentido de que hay otra preparación. Y capaz que lo más importante es como el amor al cine. Porque en el momento que vos decidís irte a una escuela de cine es porque te gusta el cine. Y querés estudiar eso y querés hacer de eso parte de tu vida. Y quizá esa es la diferencia entre un técnico que de repente no fue y otro que fue. Pero también me di cuenta cuando salí de la escuela de cine que, bueno, que había muchas cosas por aprender. Juan Antonio, en tu caso. No, a mí, yo... Claro, depende del tipo de formación que tengas en la escuela de cine. La SCAC es conocida porque tiene un sistema de prácticas muy amplio. De hecho, yo recuerdo cuando alumno como alguna vez nos llegamos a quejar de que rodábamos demasiado. Nos querían que fuéramos al cine. Y dijimos, no, tenemos tiempo de ir al cine porque estamos siempre rodando en un sistema de prácticas donde tú rodabas y posiblemente fuera un parecido aquí donde tú haces tus prácticas pero luego formas parte de tus compañeros. Y entonces rodábamos mucho. Entonces, yo me acuerdo que había mucho... Leía mucha entrevista a directores de cine que decían que la auténtica escuela de cine era la del rodaje, ¿no? Gente que no había ido a una escuela de cine. Claro, yo como alumno de una escuela de cine decía, bueno, yo tengo la experiencia de haber ido a una escuela de cine. Y en el caso de la SCAC rodábamos sin parar. Eso te prepara para afrontar tus primeros trabajos que nunca son del todo profesionales. Cuando sales de la escuela son cortometrajes o pequeños vídeos musicales. En ese sentido, no noté tanto la diferencia. La noté más como profesor. Cuando tuve que ponerme delante de 40 personas y que esa gente estaba pendiente de que yo les enseñara algo. Que yo lo primero que dije fue, yo no os voy a enseñar nada. Lo vais a aprender vosotros, os dije. Y es verdad, las cosas las tienes que aprender uno. Una de las cosas que a mí me obsesionaba era desarrollar el criterio personal. Yo recuerdo que un profesor les ponía en la misma clase, lo hacía a propósito. Les ponía una película de Bergman y luego les ponía un trozo de Rambo. Y les decía, no quiero decir cuál es mejor ni peor. Quiero que vosotros os reconozcáis con qué tipo de cine os guste más y profundicéis en lo que os gustaría hacer. Entonces, ahí es importante que el alumno desarrolle su propio criterio. De hecho, en la escuela había gente que entraba. Oscar Favre, el director de fotografía, entró en la escuela con el que siempre he trabajado hasta ahora. Entró en la escuela que quería ser montador y salió como director de fotografía. Es decir, que es importante que la escuela funcione como revulsivo para que uno se encuentre o empiece a encontrarse en el centro. Te iba a preguntar eso, si siempre tuviste claro que quería ser director o fue en parte la experiencia de la escuela lo que lo terminó de definir. No, no, yo sí, yo desde que era así de pequeño. Yo no tengo recuerdo de decirme, quiero ser director de cine. No lo recuerdo. O sea, siempre fue así. ¿Cuándo te diste cuenta qué hacía un director de cine o que había un director en la película? Yo cuando en la... ahora parezco la bola o cebolleta, pero en las revistas donde se ponía el calendario de los cines, se veía el equipo de actores y lo ponía director. Entonces dije, director. Ese es lo que quiero hacer yo. Genial. ¿Y vos, Pedro, la dirección de fotografía aparece también ahí? No, yo en verdad siempre venía del mundo de pintar, yo iba a clase con Quique Badaró de pintura y estudiaba cómic y tenía una cámara de fotos y sacaba fotos en recitales y no sé qué. Y en verdad en un momento me di cuenta y escribía en un fanzine y me di cuenta que si mezclaba todo aquello lo más parecido que había era el cine. Y no es que había sido un gran fanático de las películas hasta ese momento, me gustaba mucho, miraba mucho, pero no lo veía como nada más allá del entretenimiento o la diversión que te podía dar. O sea, teniendo 17 años, ¿no? Que había que elegir qué hacer. Y después en la escuela de cine me pasó que me salía bien lo de la fotografía. Y yo salí de la escuela de cine, no sé, con 23 cortos filmados, no sé con cuántos cortos filmados, cortos para todo el mundo. Y cada vez me salía mejor y me empezó a gustar. Perfecto. Hablando de cortometraje, ¿no? Me interesa especialmente preguntarles qué valor tiene, más allá de una cuestión de escala de producción que es obvia, ¿no? El aprender cine haciendo cortometrajes, que en realidad no es el formato habitual de los directores profesionales, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante de... Yo salí de la escuela y había rodado dos cortometrajes. Dentro de la escuela sí, dos cortometrajes de más tamaño, ya enfocados a participar en festivales de cine. Y después empecé a rodar sin parar video musicales. Y yo creo que lo más importante fue perder el miedo a la cámara. Para el llegar y acostumbrarte a estar en un set y rodar sin tener miedo de decidir cuál es el plano que vas a rodar. Entonces, el contarte cómo más a gusto en el set y quitarte esos nervios es algo que esas primeras pláticas son muy importantes. Esas primeras pláticas no, el tener una experiencia desarrollada en el tiempo en el que llega un momento en el que te acostumbras a esa cosa que está ahí, la cámara. Sí, es difícil como aprender a entender que la cámara es un elemento que es fundamental a la narrativa y aprender a moverla, ¿no? Y a decir, ¿dónde pongo la cámara para contar esto? Pero el corto como formato es difícil. A mí me resulta muy difícil. ¿No? De hacer algo que esté bueno en tres minutos. Claro. Por el tema de la condensación, digamos. Sí, no sé cuáles son las tormentas. Claro, contar en poco tiempo, desarrollar algo en poco tiempo. Y el pasar al largometraje que también... Yo creo que es importante lo que ha dicho él, de que él se vio más a gusto, vio que se le daba bien la fotografía. Yo creo que ese es el papel básico de la escuela de cine. No es tanto enseñar al alumno, sino que el alumno aprenda qué es lo que le gusta, ¿no? Eso es lo que yo me refería con aquello, ¿no? Que decía antes, que la escuela descubra cuál es el potencial del alumno y propulsarlo, ¿no? Eso es súper importante. Más allá de una serie de conocimientos... Yo, por ejemplo, a mí la escuela me sirvió para rodar mucho, pero yo tengo la sensación de que el lenguaje del cine lo aprendí yo antes viendo películas. Y la escuela lo potenció eso, ¿no? Claramente, recuerdo a mi profesor de dirección, que vio clarísimo que yo iba para director y que tenía un lenguaje ya asumido, que la escuela de cine me sirvió para ponerlo en práctica y darme las herramientas para que yo pudiera desarrollar eso. Fantástico. Vamos a hacer, con el permiso de Pedro, un breve repaso, si te parece bien, Juan Antonio, por tu filmografía, por tus cuatro películas anteriores. Muy brevemente. El orfanato fue tu pera-prima y fue ni más ni menos que apadrinada por Guillermo del Toro, ¿no? ¿Qué significó ese apoyo, contar con un talento como el de Guillermo del Toro en tu primera película? Pues eso fue básico para que yo pudiera hacer la película, porque si no yo creo que la película no se habría llegado a hacer. Yo a Guillermo lo conocí porque hizo unos videoclips que llegaron hasta él, porque había un agente de la escuela de cine que había trabajado en sus películas, había trabajado... Bernardo Vilaplana, que sigue siendo el montador de mis películas, había asistido a la escuela y había acabado de montador de sus películas, porque Guillermo me había preguntado un día... O sea, fue como muy endogámico. Vino Guillermo del Toro a rodar un par de películas a España, vino primero a hacer El Espinazo, El Diablo. Hay mucha gente de la escuela que trabajó, empezó una relación con él y luego yo recuerdo, ahí es donde le conocí, que yo para ir a ver películas gratis al cine, sobre todo al Festival de Cine de Sitges, yo me inventé una radio, una radio local en mi barrio, y entonces con eso sacaba yo las entradas para ver los pasos de prensa y luego para ir al Festival de Cine de Sitges, que es un festival de cine fantástico que se hace a una hora de Barcelona. Y entonces ahí yo, tendría 17 años, 18 años, para ver las películas tenía que luego entrevistar a gente que venía a presentarlas. Y entonces Guillermo vino a presentar Cronos, yo le entrevisté, era su primera película, era muy diferente a cómo era él es ahora, y le caí bien, le hice unas preguntas y decía, ¿Quién es este crío con patillas? Y le caí bien, ahí se quedó con mi contacto, y yo todo lo que rodé en la escuela, los videoclips, los cortos, se los enviaba, y ya cuando hizo El laberinto del fauno, quedé un día con él para cenar y me dijo, ¿Qué estás preparando? Le dije una película de terror, le pareció muy extraño, porque yo hasta ese momento había hecho cosas como de comedia, o más ligeras, y dijo, yo quiero formar parte de esa película. Entonces eso hizo que la película pudiera financiarse, el hecho de que tuviera justo Guillermo del Toro, el año del laberinto del fauno, hizo que la película encontrara el dinero que necesitábamos para hacerlo. Bien. En El orfanato, y también en tus películas posteriores, claramente en Lo imposible, sin duda también en Un monstruo viene a verme, hay, creo yo, un tema, entre otros, que se repite bastante, que es la relación materno-filial, y un universo fantástico como ámbito donde de alguna manera explorar eso, ¿no? ¿Puede ser o es una interpretación un poco...? Sí, puede ser. A mí no me gusta tampoco mirarme desde ese lado, que es una cosa más para los profesionales del cine, que hacen sus teorías y sus reflexiones, ¿no? Y a veces cuando las leo, leo cosas curiosas que me hacen gracia. Yo, es importante seguir el instinto, el instinto que es esa especie de conocimiento que aún no has articulado, porque es un conocimiento profundo, ¿no? Porque lo sientes muy de dentro, y ahí empiezas a, cuando haces una película, a darle forma, o cuando escuchas una historia, reacciones de una forma muy particular, ¿no? En El caso de Imposible, yo recuerdo, y me preguntaba Guillermo, ¿pero por qué quieres hacer esa película? Y le decía Guillermo, Guillermo, porque la vez que la cuento, es que no puedo contarla, es que tengo que parar, porque me viene una emoción que no puedo llegar al final, y entonces quiero saber exactamente de dónde viene eso, ¿no? Y entonces la película se convierte en una búsqueda de eso, ¿no? De perseguir aquello que te conmueve. Lo imposible es, de alguna manera, un antecedente, podemos relacionarlo más allá de esas obvias diferencias, con la película que están haciendo ahora, ¿no? Una historia de supervivencia real, donde dentro de la espectacularidad trágica de lo que ocurre, decidiste concentrarte en una familia, ¿no? Es la historia, de hecho, de una familia española. Bueno, ¿cómo manejaste como director ese balance, ¿no? Entre lo espectacular de la tragedia colectiva y la intimidad que atravesaba esta familia? Bueno, lo imposible es que el título está sacado del libro de Biersi. O sea, imaginaos el tiempo que íbamos trabajando la Sociedad de la Nieve. Entonces, recuerdo que cuando estábamos preparando lo imposible leí el libro de la Sociedad de la Nieve y me pareció que había un montón de ideas que estaban en el relato de María Belón y su familia que estaban articuladas por los supervivientes. Y me hizo entender muy bien muchas cosas, ¿no?, de esa película y hasta el punto de que el título, lo imposible, está sacado de un texto de Canesa, ¿no? Que por ahí se está, Canesa, el responsable es el título. Y fue una película que, de alguna forma, a mí me encanta trabajar el tamaño del relato, ¿no? Esa épica, pero siempre me obsesiona los detalles. Entonces, yo creo que ahí se busca el equilibrio, ¿no?, entre cómo el paisaje, ¿no?, y cómo la propia naturaleza del relato engrandece, ¿no?, las cosas que después las tienes que saber encontrar en los pequeños detalles, ¿no?, también. Yo creo que ahí buscas el equilibrio como cineasta. Haciendo un salto rápido de vuelta por tu filmografía. Jurassic World, tu experiencia con la franquicia de Jurassic World, ¿qué implicó, desde ese punto de vista, ¿no?, insertarte en una franquicia que ya tenía varias películas previas, una producción enorme, un salto, si se quiere, de la producción española, que, de hecho, tus películas anteriores eran producciones españolas con coproducción, pero acá, básicamente, era una película hollywoodense. ¿Hay posibilidades en ese escenario de conservar cierto rasgo autoral, por llamarle de alguna manera? Bueno, yo quiero pensar que tiene rasgos autorales. Jurassic World es claramente la película de Jurassic World, o de Jurassic World, más extraña de todas, ¿no?, se acaba siendo una película de casas encantadas, y yo creo que ahí es donde me dejaron poner un poco la huella, ¿no?, del tipo de cine que me gusta. Es una buena pregunta, porque yo ya había tenido ofertas de Hollywood desde incluso antes de rodar el orfanato, ¿no?, Guillermo del Toro se encargó de hablar muy bien de mí antes de que yo rodara el orfanato, y me encontré que tenía una gente en Estados Unidos y no había rodado ni una película. Y desde ese momento empecé a recibir ofertas. Una cosa que aprendí siempre, que aprendí de Guillermo del Toro, es siempre saber decir que no, ¿no? Yo dije que no, que no, que no, que no, durante muchos proyectos, algunos muy grandes, muy conocidos, hasta que me encontré que había hecho tres películas que me definían, que eran Lo imposible, El orfanato y Un monstruo viene a verme, y ahí probé a hacer una película en Hollywood, a hacer una película con Spielberg, que había sido una influencia muy grande y siempre lo ha sido en las películas que he hecho. De hecho, me ofrecieron el primer Jurassic World y dije que no, y me supo muy mal, porque yo quería trabajar con Spielberg, pero no... prefería hacer Un monstruo viene a verme y de alguna forma dejar claro qué será yo como cineasta y después ya sí que, cuando me ofrecieron por segunda vez un Jurassic World, ahí sí que me atreví a hacerlo, sabía un poquito que me metía en un sistema de producción diferente al que había hecho hasta entonces y lo navegas de la mejor forma posible. Tuve grandes aliados, ¿sabes? Spielberg fue un gran aliado en la película y de alguna forma creo que sí que metí un poco la huella del tipo de cine que me gusta en la película. No tenés aliados, ¿no? Guillermo del Toro, Steven Spielberg... Porque vas diciendo que no, vas diciendo que no, que no, que no, que no, que no, y vas, al final, pues tenés la suerte de si estás en esa posición de poder al final decir que sí a gente como Guillermo o gente como Spielberg. Sin duda, sin duda. Pedro, no te quiero poner en compromiso de hablar de tu jefe, pero si tuvieras que definir, previo a la experiencia de la Sociedad de la Nieve, que imagino que ya conocías la obra de Juan Antonio, un rasgo que te haya llamado la atención de él como director. Bueno, una cosa que me llamaba la atención es la precisión del relato, lo bien que funcionaba todo, así como una maquinita, ¿viste? Y esas cosas a mí me fascinan cuando ves, porque de alguna manera ves que hay una especie de orden mayor que hace que la historia sea un mundo en sí mismo, ¿viste? Eso fue una de las cosas que más me gusta. Y después, las películas son buenas, en ese aspecto, ¿viste? Es como... Es imbatible. ¿Habían tenido alguna experiencia previa de conocerse antes de la Sociedad de la Nieve? No. No. ¿Por qué es Pedro Luque el director de fotografía de la Sociedad de la Nieve, Juan Antonio? No, no. Pues... Pues... La verdad es que es uruguayo, ¿no? Porque después de haber hecho... Haber hecho las... Bueno, es aquello de... El otro día leí una frase buenísima que creo que la decí, que era de Robert Benton, que era el director, que era guionista-director, que decía... Tu siguiente película siempre la define la película que viene justo a continuación, anteriormente, ¿no? Y era muy... Es verdad, porque siempre me preguntan, ¿cuál va a ser tu siguiente película? Y siempre pienso, no, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir, porque realmente no lo sabes y no sabes cómo te vas a sentir cuando acabas una película. Entonces, yo después de haber acabado Un monstruo viene a verme, sí que dije, ahora me apetece hacer una película de Hollywood. Entonces hice Jurassic World. Y cuando acabó Jurassic World fue... Quiero cambiar completamente. Quiero... Además, hice por en medio El señor de los anillos. O sea que sí que dije, quiero cambiar completamente, quiero buscarme otra vez, quiero encontrar quién soy y quiero, de alguna forma, destrozar todo lo que he hecho para volver a construirme desde otro lugar, ¿no? Y ahí una de las cosas que hice fue cambiar a casi todo el equipo. Porque realmente el estilo de tus películas lo define mucho el equipo con el que trabajas, con el que me siento muy agradecido y con el que pienso seguir trabajando. Pero pensé que la sociedad de anime quería que fuese muy diferente a todo lo que había hecho anteriormente. Y entonces ahí me propuse que cambiar de director de fotografía entre otros jefes de departamento. Y ahí buscaba yo un director de fotografía que hablase español. Y entonces ahí empecé a buscar el panorama internacional y uno de los nombres, yo creo que era el nombre, era Pedro Luque, el que la había visto ya hace unos años. No respires, que me pareció una virguería de película, una película dificilísima, solucionada de manera brillante desde el punto de vista de la luz, desde el punto de vista de la cámara, que hablaba un lenguaje de cámara que yo entendía, ¿no? Yo cuando vi una película la veo como si fuera sin volumen, ¿no? La sigo más con la imagen que con el texto. Entonces era ese lenguaje que a mí me gustaba tanto y después ya vi, me puse a comprar películas en Blu-ray compulsivamente que había hecho Pedro Luque y ya dije, sí, sí, creo que sea Pedro. Bien. Muy bien, ¿eh? Bien, ¿no? Hasta ahora. Todavía quedan los días, todavía, así que... Vamos a ver. La Sociedad de la Nieve, cuando se anunció, de hecho lo anunciaste en tus redes, que era tu próximo proyecto y que Pedro Luque iba a ser tu director de fotografía, obviamente la expectativa aquí en Uruguay fue muchísima, ¿no? Y en la ECU ni te digo. Y hemos seguido la evolución del proyecto hasta ahora que está en plena producción, obviamente. Creo que un poco ya lo contaste, ¿no? Porque había un vínculo con lo imposible, ya conocías la historia y el libro de Pablo Ierzi, pero ¿qué te decidió a contar esta historia que ya fue contada otras veces, tanto en la literatura como en el cine, ¿no? Yo creo que cuando rodamos lo imposible ya descubrí el libro y pensé, pero esta realmente debería ser la película que deberíamos contar, ¿no? Entonces ahí hemos estado más de diez años desarrollando el proyecto. Ahí está Pablo Ierzi, que ha estado tres o cuatro veces en Barcelona en los últimos siete o ocho años, trabajando el guión, trabajando sobre todo como el enfoque desde el que contar una película que ha sido contada tantas veces, ¿no? Y ahí pues hemos ido trabajándolo simplemente desde el profundo impacto que nos causó siempre la lectura del libro, ¿no? Cuando leímos el libro dijimos esta historia no está contada realmente, ¿no? No te vas a esa sensación. Y hemos ido trabajando, trabajando, trabajando y finalmente hemos podido levantar la producción de la película que ha sido una producción muy difícil, ¿no? Una película de ese tamaño en español no es fácil levantarlo. Yo siempre recuerdo que en las entrevistas decía lo decía desde desde un monstruo bien a ver mi próxima película va a ser en español y no podía ser la próxima porque nunca encontrábamos la financiación y finalmente la encontramos. ¿La intervención de Netflix en ese sentido fue clave? Claro. Sí, sí. El hecho de que Netflix apostara tan fuerte por la película hizo posible que se pudiera hacer. Bien. Obviamente tienes mucho conocimiento del peso que tiene esta historia para los uruguayos, ¿no? Es una historia que de hecho este año está cumpliendo 50 años que todo el mundo la conoce aquí en Uruguay y que además nos sensibiliza mucho, ¿no? ¿Cómo has manejado esa expectativa que obviamente genera como lo hizo en 1990 la versión de Viven, ¿no? De Frank Marshall en su momento que fue todo un evento tanto su rodaje como su estreno. ¿Sos consciente de la expectativa que particularmente en Uruguay se genera al volver a contar esta historia, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo cuando hice lo imposible ya me preguntaban si era consciente del peso que implicaba contar la historia del tsunami y luego me puse a hacer Jurassic World y me dijeron tú eres consciente la de Frank de Jurassic World y después ya me metí a hacer el Señor de los Anillos y ya era como eres consciente la de fans de Tolkien que hay en el mundo. Entonces, al final la presión nunca nunca es esa. O sea, la presión siempre es, por un lado la calidad del relato que sea el mejor relato posible y que esté contado de la mejor manera y después que todas las historias de alguna forma tienen que trascender la anécdota y la anécdota dicha desde el mayor respeto es decir tienen que trascender el relato para convirtirse en un relato universal en el que el espectador pueda verlo y proyectarse a sí mismo verse en esos personajes y ahí es donde tienes que hacer realmente el trabajo de buscar el enfoque de esta historia cuál es el enfoque por el cual un señor de Uruguay o un señor de Barcelona o un señor de Wisconsin puede sentir esta historia como que están hablando de él ¿no? ¿cuál es el camino para encontrar esa universalidad que lo hace tan potente? Y eso es lo más difícil cuando haces una historia como lo imposible como la socia de la nieve evidentemente Jurassic World no es el caso pero una película como esta sí Imagino que hubo un trabajo enorme de investigación previa ¿no? de trabajo o de relato de los sobrevivientes ¿puede ser? Nosotros con los sobrevivientes habremos estado reunidos hablando con ellos más de 100 horas tenemos tenemos registradas más de 100 horas no me quiero imaginar la cantidad de más horas que hemos estado con ellos y ha sido un proceso alucinante porque estábamos en el set y teníamos dudas sobre una secuencia y le llamabas por teléfono ¿qué estabas haciendo tú aquí en este momento? Aquí ¿cómo era este momento? y los actores han estado nutridos constantemente por ellos ¿no? hemos tenido la suerte y la fortuna de tener a los actores todos en contacto con sus familiares ¿no? tanto los familiares de los que sobrevivieron como los familiares de los fallecidos es muy curioso tener esa esa información es un agogo único ¿no? el poder tener de primera mano esa información de tantas personas ¿no? y ha hecho que el proceso sea muy peculiar muy interesante también ¿se puede contar brevemente en qué etapa de la producción están en este momento? sé que ahora tienen una próxima y última etapa aquí en Uruguay pero queda aún más sí, estamos rodando hemos rodado llevamos ya 110 días casi creo de rodaje sin encontrar la primera fase de rodaje que esa ya ni contamos los días que estuvimos en los Andes en el Valle de las Lágrimas en octubre del año pasado in situ en el mismo lugar donde cayó el avión en las mismas fechas exactamente en las mismas fechas increíble sí y rodando allí todo estuvimos rodando por un lado sobre todo grandes planos generales grandes planos de personajes donde luego insertaban los personajes es decir todo lo que era llevaron la información del paisaje mucho amanecer mucho atardecer y después hemos rodado el resto de la película el resto de la película se ha rodado básicamente en Serra Nevada en unas montañas nevadas desde el sur de España esa sería la segunda fase luego la tercera fase fue que vinimos aquí a Uruguay y rodamos el final final de la película después Los Andes de vuelta después volvimos a no después para no fuimos a Los Andes a Chile a hacer la salida al otro lado de la montaña claro después paramos ahora estamos acá esperamos a que los actores volvieran a engordar porque claro todo esto los actores iban perdiendo peso perdiendo peso y después les dimos cinco semanas para volver a engordar y ahora ya vamos a rodar el principio de la película y después nos va a quedar todavía una fase más para después del verano que es toda la parte del accidente que es una parte que se rodará en España en un estudio ahí está ahí está esto es la película más grande en la que has participado Pedro como director de fotografía sin duda a nivel del presupuesto capaz que también no por tanto porque la película de la chica la telaraña fue una película grande pero en esa filmamos 78 días en esto ya vamos 110 y todavía no sabemos cuando terminamos y a nivel y a otros niveles también mucho más grande a nivel emocional mucho más grande a nivel de tiempo también mucho más grande a nivel de mismo del involucramiento personal mucho más grande sí y también para mí el proyecto más difícil de hacer digamos me imagino que sí hablemos un poquito ¿quiere que te ajustemos un poco ahí el micrófono? ¿puedes ser? ¿te puedo pedir Alfredo? una cosa que me parece que está buena ya que contamos con los dos aquí es que nos cuenten un poco cómo fue el proceso de trabajo entre el director y el director de fotografía sobre todo una película que desconozco si va a tener estreno en salas de cine pero es una película de Netflix o sea vamos a ver básicamente nuestras pequeñas pantallas son más o menos pequeñas eso de qué manera cambia la concepción visual de una película de esta dimensión ¿no? y bueno no cambia tan en verdad nosotros estamos haciendo una película para la pantalla grande en ningún momento dijimos ah bueno pero esto no se va a ver en un celular bueno que no la miren en un celular que se aguanten ¿no? perfecto ¿va a tener estreno en sala igual o es algo que todavía no se puede decir? no se sabe no sabemos no podemos informar de ello perfecto ¿cómo es el trabajo? ¿cómo es la dinámica que estableces habitualmente con un DF y en este caso en particular con Pedro? tenés que contar cómo trabajabas con Oscar y cómo cambiaste ahora claro es que cada película es diferente te piden lenguaje diferente y en esta película me pedía ser mucho más visceral en todas las películas llego al sé con un storyboard todas las escenas y aquí lo rechazaba constantemente todo lo que fuera preconcebido todo lo que fuera pensado desde casa me parecía que era menos interesante que lo que podía yo provocar en el set teniendo unos actores tan preparados con tanta experiencia tanta información teniendo unos sets espectaculares porque hemos rodado en la nieve de verdad en un avión anclado de la misma forma con las mismas dimensiones lo que nos interesaba sobre todo era recrear lo sucedido y preparar a los actores lo máximo posible para dejar que las cosas sucedieran sucedieran y que sucedieran en constante contacto con Pablo y con los supervivientes Pablo y estaba siempre en el set entonces era muy interesante tener el guión para impulsarlo en el rodaje entonces ahí todo lo que fuera un trabajo previo de storyboard al final te das cuenta que no aplicaba porque se quedaba se quedaba en un lugar menos interesante de lo que tú podías encontrar en el set y ahí estábamos muy abiertos a la improvisación a rodar cosas que no estaban escritas y de alguna forma llevar a los actores que estaban pasando el hambre y estaban pasando el frío a unas circunstancias a las distancias análogas a las de los supervivientes y ahí es donde el trabajo nuestro era más de tener un trabajo donde estuviéramos tú habías dicho que habías rodado muchos documentales ¿no? Sí, claro porque en el momento que empezamos a hablar obviamente nosotros venimos hablando hace mucho tiempo de esta película y viendo como el lenguaje de Jota anterior que es un lenguaje ultra pulido y muy muy de relojería como te decía y que me dice no, bueno estoy buscando otra cosa quiero cambiar o buscar o buscar entonces el leitmotiv se transformó en buscar vamos a buscar a ver cómo aparece todo esto en un en un formato complicado porque porque era todo no había ningún movimiento que fuese fácil de hacer ni en la montaña ni en ningún lado entonces de alguna manera había que prepararse para tener controlada toda esa parte técnica compleja y estar abierto a nivel emocional o a nivel de que el instinto ese pueda salir de que cuando descubrimos algo cómo capturarlo y no perder la frescura no perder ¿no? intentar capturar esa cosa más fresca que está saliendo ahí en ese momento pero tampoco este si bien la película puede llegar a tener algo en el lenguaje que se ve semi documental tampoco es un documental y este pero 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 claro esa era esa es un poco el objetivo lograr algo que 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 es realista pero es cine clarísimo una palabra o concepto o idea que te haya dicho Juan Antonio que para vos fue clave en el trabajo en esta película no no mucho sobre el realismo en verdad pero pero también pila de veces decimos un cierre del realismo no es cine lo real es lo real el cine es el cine son dos cosas distintas chau no me acuerdo de ninguna palabra clave ¿alguna palabra clave? ¿soforro? bien dos o tres preguntitas más y abrimos los micrófonos al público que seguramente surgen preguntas incluso más interesantes hablábamos un poco de esto de concebir visualmente una película para 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 pantallas que no son las grandes pantallas de cine ¿no? se va a estrenar en creo que en pocos meses un megaproyecto del que eres director de los primeros episodios y productor ejecutivo también que es la nueva serie del universo de Tolkien ¿no? el señor de los anillos desde ese punto de vista ¿no? el hecho de que ahí sí claramente lo vamos a consumir en pequeñas pantallas ¿cómo te...? yo le decía al director de la foto a Oscar le dije mira vamos a rodar esto que cuando hagan la promoción que si veis hoy ha salido el teaser del teaser y que cuando hagan la promoción no puedan meter el encuadre en los stories de Instagram entonces claro lo veis y no se ve nada entonces al revés es la pantalla lo más larga posible de hecho la pantalla de la sociedad 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 convencional estamos hablando de un 2 255 255 que creo que eran las dimensiones para contar un relato donde de base tenemos 16 personajes un avión muy largo una cordillera de montañas era el formato perfecto y que además es una película que pide a gritos en pantalla grande entonces lo mismo con el Señor de los Anillos si tú te pones a analizar los libros de Tolkien el paisaje es una forma de contar el estado de ánimo de los personajes y es un paisaje épico porque Tolkien no entiende la narrativa disociada del concepto de lo extraordinario entonces necesitas la pantalla más grande posible así que nosotros que la gente la vaya a ver un teléfono es una consideración que no la no la valoramos yo creo que ni dos segundos seguidos en el proceso de la realización de esta película no la valoramos claro o sea se pensó siempre como una película para verse en las mejores condiciones posibles si porque además en el futuro quien quiera ver en el cine podrá seguramente ver en el cine a lo mejor se puede en una filmoteca claro decir que nosotros el también el relato era lo que pedía y desde ese momento no hubo duda más allá del tema formato y visual si está claro que últimamente digamos las estrategias de distribución y de exhibición de las películas han cambiado enormemente sin mencionar la pandemia lo que ha cambiado las estrategias de lanzamiento películas que se estrenan directamente en plataformas y también el tema de las series la televisión y las series era muy infrecuente anteriormente que un director de cine aceptara dirigir episodios de televisión entre comillas hoy es lo más normal del mundo tu caso es uno de ellos ¿no? ¿cómo crees que va a seguir si es que va a seguir cambiando un poco ese panorama? o si crees que es algo que llegó como para quedarse esta convivencia entre los diferentes formatos que grava eso futurología futurología cuando estábamos hablando de estas preguntas este tipo de preguntas Pedro y yo y dijimos no tenemos que hablar de qué hacer el futuro tenemos que hablar de cuál es el futuro que queremos nosotros y el futuro que queremos nosotros es un futuro donde el cine se consuma en el cine y puedas después consumirlo en casa sin ningún tipo de problema a la vez o no a la vez pero que tengas la libertad de decir quiero ver esta película de pantalla grande yo las películas que he visto que ha producido Netflix las he visto todas en el cine Don Lucas El poder del perro todas las películas de Netflix que me ha interesado ver casi todas las he visto en pantalla grande porque no consumo cine en pantalla pequeña entonces consumo muy poco cine el que consumo en casa que tengo una pantalla de cine pequeñita y ahí veo películas clásicas que son las que muchas veces no puedes ver y cada vez puedes verlas más porque sí que es verdad que el tipo de exhibición está cambiando y cada vez se pueden ver más clásicos en cines comerciales hay cines especializados en proyectar clásicos que antes no existían solo las cinematecas entonces para mí el futuro del cine pasa por disfrutar del cine en el cine en pantalla grande y después disfrutarlo en casa a la vez o un poco después como siempre se ha hecho con la televisión o con el vídeo el caso de las plataformas es un paso más en el consumo de cine alternativo a las salas perfecto Pedro algo para agregar no sí es como una actitud personal si te gusta el cine andá a verlo a la sala y enseñále a tus hijos que lo vayan a ver a la sala decirle a tus amigos vamos al cine porque la verdad que la experiencia es completamente distinta no la voy a decir todo el mundo la sabe no estás distraído no te podés ir pagaste para entrar y la pantalla es mucho más grande y se ve mucho mejor pero claro es como más una actitud personal sin duda última pregunta de mi parte en este momento hay como una suerte de debate aquí en Uruguay en relación a podríamos hablar de industria versus cultura porque hay una propuesta del gobierno de cambiar las reglas de juego en cuanto a que el instituto de cine uruguayo pase de la órbita del ministerio de educación y cultura a la órbita del ministerio de industria tienes alguna posición Juan Antonio en relación a si eso es un debate que tenga sentido digamos industria versus cultura la protección digamos de los autores que hacen cine independiente versus si hubiésemos valorado la obra de Van Gogh en función a los cuadros que vendió sería una mierda donde vendió un cuadro en su vida Van Gogh entonces no se puede plantear la cultura entendida del Estado como algo industrial porque el Estado debe dar por el acceso a esa cultura que corre el riesgo de desaparecer si no es comercial entonces para mí en ese momento el debate es estéril y todo lo demás es económico es un debate económico está sucediendo lo mismo en España donde acaba de aprobarse una ley de cine contra la industria del cine por un gobierno progresista es inaudito entonces es un momento en el que los que hacemos cine y sobre todo los que hacemos un cine comercial tenemos que salir en defensa de los que no hacen ese cine comercial porque ellos no pueden defenderse entonces me parece un tremendo despropósito afrontar la ley de una ley cultural desde un ministerio de industria Pedro si son posturas muy filosóficas que llevan a que eso vaya para un lado o para el otro yo estoy de acuerdo con Jota imaginate o sea si, si todos saben mejor que nadie lo que cambió la existencia y a mí me encanta que haya trabajo y que se pague bien porque también eso pasa y todos los técnicos que trabajamos en el cine después de que aparecieron las plataformas hubo más trabajo pero eso no quiere decir que lo otro no pueda no, no hay ni una cosa ni la otra claro, porque el debate se establece desde el Estado es decir ahora mismo corremos una suerte tremenda de que hay muchísimo trabajo porque las plataformas están dando muchísimo trabajo pero el Estado debe velar por la cultura más desprotegida es la que es la que no puede defenderse clarísimo les parece bien abrir los micrófonos a preguntas de nuestros invitados les vamos a pedir que levanten la mano y tenemos un par de micrófonos acá al lado de la sala para acercarles les pedimos por favor que no empiecen a hacer la pregunta hasta no recibir el micrófono así los escuchamos todos ¿sí? ¿quién va primero? o les pedimos brevedad en las preguntas gracias hola, hola ¿se me escucha? sí buenas tardes me preguntaba cuál es la relación con los actores tanto en la preproducción como en el rodaje qué tipo de trabajo se hace supongo que eso depende del proyecto pero bueno cuál es esa relación ese vínculo y si la dirección de actores durante el rodaje la ejerces tú o tienes alguien que colabora contigo en ese sentido gracias bueno depende el proyecto depende del proyecto depende de la del espacio que tengas para poder trabajarlo para mí siempre es el máximo de espacio posible de hecho una de las cosas que hablamos desde el principio con Pedro era que era una película donde los actores iban a ser la prioridad y ahí me he encontrado con un gran aliado porque siempre ha estado la cámara lista para rodar a los actores en todo momento en las circunstancias más difíciles un rodado a 3.500 metros de altura la mayoría de la película entonces eso define el tipo de material que puedes llevar al rodaje no puedes llevarte grandes grúas no puedes llevarte grandes equipos de iluminación porque no te lo permiten las condiciones atmosféricas y eso porque se buscaba ese tipo de realismo que lo que iba a hacer era alimentar la interpretación de los actores y ayudarles para mí yo no soy una persona que haya crecido viendo cine de actores entre comillas pero es verdad cuando te lo pones a pensar porque las grandes películas todas tienen grandes interpretaciones y me encanta trabajar con los actores y en esa película hemos llevado el trabajo con los actores lo más lejos posible han estado un casting larguísimo donde se hizo una selección muy precisa de los actores que iban a interpretar cada personaje después estuvimos un mes y medio ensayando en Barcelona toda la película después enviamos a los actores con los supervivientes a que pasaran tiempo después llevamos 100 días de rodaje llevamos 100 días de rodaje porque nos estamos mucho tiempo dejando a los actores que puedan llevar la interpretación hasta lo mejor que puedan dar de sí entonces sí que le damos mucha sí que en este proceso en este proyecto le hemos dado mucha importancia y ahí la cámara ha sido esencial o sea ha estado siempre siempre preparada para rodar y sí que trabajo con una acting coach suelo trabajar solía la verdad que siempre trabajo con acting coach más para los personajes infantiles los niños los más jóvenes pero a partir de haber trabajado con un acting coach con personajes de niños después me lo planteaba hacerlo con personajes más adultos y en esta película le hemos tenido un acting coach que no puede estar aquí porque está ensayando ahora mismo la película una escena y es una colaboradora fundamental ¿más preguntas? a ver allá arriba vamos una de cada lado allá arriba Sufi en realidad hola mi nombre es Natalia Nantes en realidad no es una pregunta sino de pronto algo también que tú capaz no lo dices pero yo lo voy a decir el trabajo con los actores no lo hiciste solo con los actores principales el día que yo llegué al set me lo acuerdo muy bien tal vez tú no pero viniste te acercaste a mí me hablaste me dijiste unas palabras que a mí me cambió todo me dijiste vas a ser un personaje muy chiquito pero de una gran importancia para la historia va a venir tu coach y va a decirte lo que precisamos de ti perdón estoy emocionada porque para mí es muy importante y eso tal vez es una respuesta para ti también de que no solo a veces eso da la calidad del producto final que seguramente sea esta película de la calidad no solo profesional sino como persona que tienes y como orquestas todo el set que lo hemos visto lo que hemos trabajado ahí de María Laura Berch que es una calidez humana que es la coach actoral que ha trabajado con nosotros y ha sacado y ha sacado lo máximo no solo de los principales de lo que ha hecho Canessa Nando sino de esos personajes chiquititos que hacen de la historia todo así que te agradezco muchísimo gracias a ti por arriba hola bueno muchas gracias primero por la charla muy enriquecedora y la consulta va por el lado de producción y para Jota a ver si en este último proyecto sobre todo que tanto te tenés que involucrar en producción si tenés que salir a buscar financiación vos o como se mueve eso en esta escala de producción mismo también durante la película y después como es tu vínculo con el área no, no, no por ahí están Sandra Almida y Belén Atienza que son las productoras y son las que lidian con esa parte tan engorrosa tan técnica tan difícil del proyecto y afortunadamente no tengo que preocuparme yo de eso es un proyecto que como ya te digo llevamos 10 años intentando levantar y hemos podido finalmente levantar ahora y es porque queríamos levantarlo de una forma que esta historia que tanto tiempo llevamos preparando se rodará de la manera correcta y hemos tenido la paciencia de esperar con unos socios que nos han esperado Pablo Díaz el mayor paciente del planeta para aguantar todo el tiempo que hemos esperado hasta que al final hemos conseguido los medios y los recursos que estimábamos que eran los correctos pero es una pregunta más para ellas que para mí Sí, igual aprovecho la pregunta para preguntarte ¿qué crees que debe conocer un director sobre todo pensando en los estudiantes de cine que no quieren hacer producción es una obsesión que eso tengo no quieren saber nada con la producción pero que porque yo voy a contar cuando yo hice el orfanato lo primero que pensé es quien va a ser el director de producción entonces el director de producción no me he fiado no quiero para nada desvirtuar a la persona que iba a hacer la película pero no conocía a esa persona y las películas que había hecho eran películas que tenían un presupuesto reducido como el del orfanato y en pantalla se veían reducidas o sea se veían pequeñas y yo dije pues yo creo que es una persona muy importante entonces ahí recuerdo que que yo entonces llamé a la persona de confianza a una directora de producción que yo conocía y entonces dije quiero trabajar con esa persona y entonces les dijeron bueno vamos a aceptar aunque no es una petición muy normal pero vamos a aceptar trabajar con tu directora de producción entonces mi directora de producción empezó a trabajar y a la semana se fue de la película dijo yo esto es un marrón no se entendió con los productores y entonces me dijeron ahora vas a trabajar con la persona que hemos pensado y yo como no había firmado la película todavía dije no mira yo no he firmado la película todavía o sea que no creo que la vaya a hacer si no si no si no lo hacemos con una persona de confianza entonces yo hablé con los productores y les dije no vamos a trabajar con la persona que yo quería pero tampoco trabajamos con la persona que vosotros queréis buscamos una persona que nos que nosotros nos nos dé confianza a todos vamos a buscar un punto de encuentro entonces ahí yo me puse a mirar en internet y llamé a un par de amigos llamé a Xavi Jiménez que era un director de fotografía que había hecho una película muy pequeñita pero que lucía muy bien en pantalla tenía un presupuesto como el nuestro pero lucía muy bien en pantalla y era una película que se llamaba Himnos y la directora de producción era Salna Armida que está aquí que es productora de la película entonces fui al productor y le dije pues quiero trabajar con esta persona que no conozco de nada y no quisieron yo dije bueno pues no pasa nada y esto es cierto tenía una oferta para ir a hacer un remake a Estados Unidos de una película de terror flipa que te hubiera una oferta para hacer un remake no había hecho nada y porque Guillermo del Toro lo había lo había arreglado así y entonces yo dije tengo una oferta para irme a Estados Unidos hago esa película y cuando vuelva a España ya tendré un nombre entonces podemos conseguir más dinero para hacer esta película y la hacemos con la persona que queréis hacer vosotros entonces dijeron que no que aceptaban trabajar con esta persona y esta persona al final después le ofrecieron todas las películas que la productora hacía y hemos trabajado hasta ahora que es productora de la Sociedad de la Nieve entonces creo que sí que es importante que él se involucre en la producción el director porque realmente al final depende de los productores para poder llevar a cabo tu película a todo esto los productores de los faratos están felices con esa persona y me lo agradecieron al final que yo hubiera sido tan cabezón no quiero que esto suene como algo como un reproche a los productores de los faratos al revés todos aprendimos mucho de aquella experiencia y da a entender lo importante que es que haya una que haya una buena compenetración entre los productores y el director y que sobre todo que al director le importe quien va a encargarse de manejar los recursos de la película ¿más preguntas? a ver por aquí y luego por acá Sofía bueno primero que nada muchas gracias por la charla ha sido muy enriquecedora y yo le quería preguntar del lado creativo porque estaban hablando recién del realismo que quieren lograr en la sociedad de la nieve entonces ¿cuál es como el approach que tienen cuando es una historia de ficción como los dos han hecho a cuando es ahora algo que está basado en hechos reales? porque imagino que la producción detrás es totalmente distinta fotográficamente fotográficamente no tiene tanta diferencia porque sigue siendo una película y creo que siempre depende de lo que lo que quieras en el caso mío fotográficamente quería que fuese primero que que honrara la historia a nivel emocional ¿no? entonces eso iba a implicar que la película tuviese cosas que de repente no son tan realistas pero a su vez que todo fuese lo más realista posible en el sentido de lo que tenemos adelante de la cámara que las texturas estén buenas que los lugares ya nos den lo que tengamos que hacer que intentemos tener la menor postproducción posible porque a un nivel más como global también te baja un poco el realismo de la historia y después a nivel de cámara ahí en la búsqueda hay una cosa un poco flexible entre una cosa que de repente puede ser más realista en el sentido de lo que se ve en la pantalla hay una persona ahí de verdad o algo que es un poco más cinemático que claro en una historia llega un punto yo quiero creer que la audiencia no ve tanto esas cosas es una cosa de repente más nuestra y nosotros qué queremos decir con la cámara y si la cámara se pone un poquito más falsa o cinemática es transparente en el sentido de que no se la idea es que no se note demasiado un pulso muy fuerte pero a su vez a nivel emocional esta película es muy fuerte y tiene que tener momentos de alto impacto de alguna manera para transmitir lo que está pasando en el guión que es nuestra que está si son hechos reales pero nos estamos representando un poco lo que hemos hablado antes teníamos la suerte de estar muy cerca de los protagonistas de la historia y ahí nos hemos nutrido al máximo y después hemos hecho nuestras elecciones claro tienes que tienes mucha información y al final tienes que elegir pero es curioso en esta cosa tan realista que nos planteamos llegamos a rodar con un avión de las mismas dimensiones eso evidentemente nos limitaba mucho las posibilidades de rodar con la cámara a nivel de espacio y ha sido un reto tremendo y creo que de alguna forma el lenguaje de la película deriva de esa complejidad cuando rodamos la luz imaginar el avión el fuselaje tenía unos 7 metros de largo 7 o 8 metros lo pusimos en la misma inclinación con la que quedó el avión y cuando llegamos al set no se podía estar de pie en el set o sea moverse en aquel espacio constantemente resbalábamos solo había una parte donde se podía depositar el trípode entonces tuvimos que buscar la manera de anclar los trípodes en esa superficie resbaladiza donde apenas cabíamos y nos encontramos con 29 personas y una cámara metidas en esos 7 por 2 metros en un tubito así más chico que este pasillo y ya el acabo se fue cuando rodamos el alud donde el espacio de 7 metros por 2 se reduce a la mitad por de largo y de ancho y ahí nos encontramos con 19 personas 8 cuerpos en un espacio de 3 metros cuadrados por 2 por 1 y medio de alto con un equipo de cámara dentro si podíamos dos cámaras si podíamos dos cámaras pues imaginaos el claro no te quedan muchas posiciones de cámara y yo creo que de ahí ahí era también ese realismo donde la cámara nunca se ponía en un lugar donde no se podía poner en el sitio es como una cosa lleva a la otra ese huevo y la hay por aquí te quería preguntar cómo fue tu relación como comentabas como estudiante de cine con tus primeros cortos y cómo cambió con el paso del tiempo también me imagino bien la verdad es que tuve mucha suerte hice dos cortometrajes el uno el primero fue muy bien recibido tuvo muchísimos premios y eso me abrió las puertas a poder hacer publicidad y y poder empezar a ganarme la vida con con esto y son eran cortometrajes que les tengo mucho cariño la verdad es que me sirve mucho para abrirme las puertas a un mercado laboral más profesional y después sí que los miro ahora y de alguna forma te das cuenta de que porque te dejas llevar por tu instinto dices tú la cosa creo que va por ahí y entonces los ves ahora y ves que son un buen reflejo de la persona que das entonces yo creo que eso hace que de alguna forma te gana su posición ahí dentro de la filmografía que fue modesta pero muy básica y muy importante para el desarrollo posterior de mi carrera ¿los preparabas mucho esos cortos? o sea venías con todo un lector perfecto no y sobre todo que eran los cortos de final de carrera los venías trabajando todo el año se vienen trabajando con mucho tiempo de antelación sí sí ¿más preguntas? acá adelante si te quería preguntar por tu metodología como director si tenés una metodología determinada no sé si ensayás el mismo día con los actores recién Pedro dijo al pasar que si podían utilizar dos cámaras por ejemplo si es algo que lo haces normalmente o como como es tu metodología digamos como a la hora de dirigir bueno cada proyecto es diferente ¿no? cuando por ejemplo si el montaje final no es tuyo ¿no? en el sello de los anillos o en Jurassic World el montaje final es de los productores pues ahí eres más cauto a la hora de poner una segunda cámara porque sabes que la segunda cámara que siempre es un apoyo puede convertirse en el plano que al final dicte la la coreografía de la escena o puede romper la coreografía incluso de la escena entonces ahí eres un poco más cauto pero normalmente siempre tenemos un plano pensado en esta película ya te digo como nos hemos dejado llevar más por 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 lo que te encuentras en el set ¿no? y ser más orgánico menos estar en un lugar más pensado previamente pues es más lo que llegamos al set y claro lo del control sobre la segunda cámara es fundamental porque esa segunda cámara de repente puede dar una cosita de tres segundos cuatro segundos y nada más ¿no? que sí tiene un plano pero que te das cuenta claramente que es un plano de cámara B ¿no? que es un plano de y este y siempre a ver Jota es muy habilidoso con la cámara también entonces este de repente un movimiento que habíamos pensado que estaba bueno porque a nivel narrativo daba cierta cierta cosa se iba transformando y se iba se iba enriqueciendo mejorando nos dábamos cuenta que había tiempos pero lo probábamos lo probábamos pero story igual para ahora para algunas escenas hay stories que también los tenés en la cabeza y también tenés esas ideas de esos keyframes ¿no? de esa esta imagen que yo veo acá esta escena que la quiero conseguir que de repente puede transformarse en otra cosa si ahí fue por ejemplo nos dimos cuenta de que al no tener storyboard el equipo se veía en la posición más vulnerable a la hora de preparar las escenas entonces lo que empezamos a preparar fueron keyframes que eran como planos que teníamos más claros ¿no? imágenes y ahí eran dibujos más elaborados que un storyboard pero viñetas sueltas para el equipo tuvieron una idea de las necesidades pero otros no anclarnos a una planificación que después iba a cambiar mucho porque en la película las escenas cambiaban mucho en el set cambiaban muchísimo sí no solamente cambiaban mucho a nivel de lo que estaba pasando ahí sino que las propias condiciones de rodaje a veces dictaban que habían determinadas cosas que no se podían hacer y había que estar atento a otras que sí se podían hacer que de repente estaban buenas y la suerte también que al ser una historia real nos hemos apoyado mucho en una estética de cámara en mano más cercana al documental entonces hemos siempre nos hemos manejado por ejemplo nos hemos manejado mucho con planos muy angulares con muy extremos que de alguna forma le daban a la imagen algo ¿cómo lo definirías tú? bueno el angular ahí tiene una cosa tiene algo como de que se ve todo entonces es como que no hay truco pero te lo deja de la realidad se convierte en un plano se convierte en un plano como más psicológico porque porque deforma la realidad hasta un punto en el que empieza a haber una interpretación de la realidad y después nos combinábamos a la vez con dos cámaras con un plano muy cerrado un plano en tele muy cerrado que trae una estética más cercana al documental claro y mucho material también mucho material claro y a nivel expresivo a veces se iba a niveles altos de expresividad digamos y la cámara cuenta la historia y sobre todo que nos hemos dejado llevar hay cosas que hemos rodado que se nos ha ido la olla totalmente ¿no? pero siempre intentábamos siempre intentábamos tener un plan B no es decir que cuando rodamos algo muy exagerado siempre lo rebajábamos un poco pero también hemos rodado sin miedo hemos pensado que esa es la forma con la que sentíamos la historia sería el rodaje y nos tirábamos de cabeza sí sin miedo y también sin dar el brazo a torcer con todo lo que pasa en un rodaje de lo mucho lo tan cansado que podés estar lo tan difícil que es la cantidad de gente que se está moviendo para determinada cosa y no no dejar en el esfuerzo no dejar no dejar vencerse digamos por lo que está sucediendo que es que es difícil es difícil después de muchos meses de estar metido en una situación tener eso Jota admiro tu fuerza en ese aspecto de no de no de no de no irse si sentís que todavía no estás y de y de porque ahí es donde salen las cosas que son más emocionantes digo estamos haciendo todo este esfuerzo de llevar todo esto a este lugar y tener toda esta gente preparada y nos vamos nos vamos a poner blandos en el último instante vamos a decir ah no ya está está bien no no hay que capturar un momento muy único cada segundo que está metiéndose adentro de esa cámara tiene que ser algo realmente este fuerte como sea puede ser no necesariamente tiene que ser histéricamente fuerte sino fuerte a cualquier nivel expresivo entonces en eso hay que hay que estar arriba y hay que darle y darle y darle y muy enfocados los actores muy enfocados los actores es decir ver ver una escena y decir ver que hay una frase que no está dicha de la verdad y dices no estamos todavía claro claro porque en esta película tenemos un montón de actores adelante de cámara y son los que son el paisaje o sea está el paisaje de las montañas está el paisaje de esas caras que están siempre ahí si eso no está hay por aquí una pregunta y por allá hay otra ahora sí primero que nada muchas gracias yo quería hacer una pregunta más para Pedro saber cómo fue el tratamiento de la luz a la hora de saber que estamos el tratamiento de la luz el entrenamiento tratamiento perdón al tratamiento sabiendo que firmaron en condiciones muy complicadas y con la siendo exteriores la nieve todas esas cosas que sabemos en verdad la película no tiene ningún truco muy extraño y siempre estaba muy dictada por los actores de no arrinconarlos con la luz de no decir ah mirá no te puedes pasar de esta marca o no tiene que ser también Jota tiene mucho ojo para la luz y siempre estábamos poniendo las cosas de una manera que funcionaban bien para la luz nunca dábamos el brazo a torcer si la luz no estaba buena se buscaba de vuelta pero es muy realista es muy ¿y nada de luz eléctrica? no la mayor parte de la película no hay luz eléctrica es toda luz natural que entra por las ventanas linternas todo eso se desechó todo eso se desechó y después nada eso estar atento y sobre todo poder capturar cosas que suceden arriba de una montaña que son únicas y para eso tenés que tener un equipo que esté muy aceitado y jugársela jugársela de decir bueno si está oscuro o bueno hay un contraste demencial o bueno esto es una silueta no y jugamos si había un plano que no estaba bien del todo expuesto le daba realidad al plano claro en algunos momentos pasó eso y vos decías bueno esto es así se ve no no eso es importante aprender el accidente provocar iba a buscar que pase el accidente un plano donde hay algo mal encuadrado mal iluminado o con ruido y dices tú bueno es lo que sucedería en unas condiciones normales entonces yo me he encontrado a mí mismo recuerdo te lo enseñé un plano de un monstruo donde cuando el niño se lo traga cuando se está tragando un agujero se está tragando a la madre el protagonista la cámara se cae y se la lleva al agujero y era un plano todo digital todo de mentira y bueno es lo que pasaría si colocaras una cámara allí y se la tragaría el abismo este claro y todo perfecto al final realza la sensación de artificioso el rizo del metacine que es crear un plano digital que simula un accidente de un plano real claro sí por acá creo que había una pregunta allá arriba creo ¿no? ahí va Juan adelante yo quería consultar si tenías para recomendar alguna escuela de cine extranjera no solo para estudiar producción de cine sino también para actuación ¿pero por qué? para actuación la experiencia mía fue muy buena la escuela hace ya 20 años o más y fue muy buena y hay dos escuelas muy buenas en España la de Barcelona y la de Madrid y luego a nivel de actuar me pidas un poco o te puedo decir nombre de las más conocidas que hay en España ¿no? está Coraza en el Instituto del Teatro en Barcelona son las clásicas ¿no? Nancy Tuñón en Barcelona es muy buena pero no tampoco es mi campo entonces no te puedo gracias aprovecho para pasar el aviso de que el mes que viene en agosto tenemos un festival internacional de escuelas de cine aquí en Cinemateca y en un par de semanas estaremos publicando la selección oficial de cortos estudiantiles de todo el mundo ¿alguna pregunta por allá? adelante hola Banas hace un rato hablaste más que nada al comienzo de tu entrada a la escuela de cine y que ya tenías como un lenguaje que después lo puliste pero si podés para vos ¿qué tanta importancia tiene el ver cine y tipo tus principales referencias si es que tenés? cuando yo sé cuando cuando sé un poco de qué va una escena ya la veo en mi cabeza en los planos lo puedo dibujar y llegas al set te das cuenta que hay cosas que funcionan y no y las corriges pero eso es un lenguaje que he ido asumiendo yo desde que soy pequeño viendo películas ¿no? y que te das cuenta cuando yo te das cuenta cuando ves a otros trabajar que eso no es tan normal ¿no? que ese lenguaje he tenido la suerte de asimilarlo y no y no todo el mundo lo asimila porque ves muchas cosas que dices tú ¿por qué has puesto la cámara ahí? ¿no? y y y porque si de golpe yo el pensar que la cámara está aquí a esta altura y se mueve de esa manera estoy contando un montón de cosas sin darme cuenta lo hago de manera instintiva y y si lo cambio no funciona tan bien y es algo y es algo que yo lo he asumido viendo películas entiendo porque nadie me lo ha enseñado yo llegué a la escuela de cine y ya planificaba así y no he cambiado en exceso en excesivo lo que he hecho entonces ese lenguaje que aprendes viendo las películas que yo eran películas de todo tipo bueno nosotros tuvimos supongo que tú también porque vivimos en París parecidos que vimos películas europeas americanas españolas un montón y y empiezas a entender cuál es tu forma la forma que te interesa contar las historias ¿no? es un tema porque porque yo he trabajado con muchos directores y cada uno tiene algunos no no lo tienen pero cada uno tiene como una visión una manera de ver las cosas y que está relacionado a a cómo dónde poner la cámara o he trabajado con gente que también no tenía ni idea y me decían ponerla donde quiera pero pero en el caso de Jota yo veo que hay una precisión de que es como un gusto es como porque claro le preguntás a la persona al lado y te puede decir no para mí la cámara va allá pero por otro lado es verdad que hay una cosa que funciona es muy difícil decir a veces me dicen el operador de cámara me dice ¿y cómo hago esta toma? y le digo ¡hacerla bien! claro ¿qué quiere decir hacerla bien? hacerla bien para mí hacerla bien para Jota pero hay como un denominador hay un denominador común que es de cosas que funcionan también a veces da la sensación de que el lenguaje cinematográfico es muy instintivo y si bien yo he estudiado teoría para saber bueno de encuadre de composición de luz de movimiento de cámara de teoría filosófica sobre el cine ¿qué? ¿cuál es ese denominador común? sigue siendo para mí difícil de racionalizar y digo bueno sí lo veo y digo esto funciona también tenés que cosas más básicas como decir bueno que el cuento funcione que entienda lo que está pasando en la cámara veo a aquel tipo lo veo a este veo a esta veo a no sé qué y entiendo cuál es la relación entre ellos o entiendo que este está escondiendo algo de aquello que es lo que está en el guión eso también es fundamental es como un nivel mucho más básico pero ver cine sí todo el que puedas y por lo menos empezar a aprender qué es lo que te funciona a vos no es sobre todo que el cine no es cualquier cosa no todo el mundo puede hacer cine la tele no es cine claro el lenguaje cinematográfico existe y se ha ido depurando con los años y para mí en ese sentido por eso es importante ver películas de cine no ver series sino ver películas y verlas en el cine porque el cine tiene su propio lenguaje a mí me importa casi más cómo se cuenta que lo que se cuenta luego no es verdad luego le doy muchísimas vueltas al guión y trabajo muchísimo las historias pero a mí me importa tanto cómo se cuenta que lo que se cuenta y puedo disfrutar mucho el lenguaje ahora que vengo a hacer el Señor de los Anillos Tolkien es un claro ejemplo aunque visto desde un punto de vista diferente el de la literatura pero Tolkien desarrollaba mundos a partir del lenguaje lo primero que inventaba era un idioma y entonces pensaba este idioma este lenguaje este sonido quién lo hablaría inventaba a los elfos y entonces de los elfos después les inventaba pues qué instrumentos utilizarían cómo verían ellos el amanecer es un cielo rojo es un cielo amarillo y ahí creaba mundos a partir del lenguaje lenguaje es esencial entonces para mí el lenguaje es esencial a mí me dicen ¿cuál es tu película favorita de Jurassic Park? yo digo Jurassic Park 2 porque se la tomó mucho más en serio que la 1 Jurassic Park 2 de golpe dijo hostia ha hecho un pastón la primera voy a trabajar más la segunda y la segunda es una gloria verla como está filmada seguramente es un disparate comparar la historia con la primera pero es puro cine puro cine y la disfruto casi más que la primera y a mí es eso lo que me gusta yo me explico las de Sam Raimi y las puedo ver en bucle porque disfruto el lenguaje y las puedo ver de Christian Mungui que es un director rumano muy diferente pero donde la cámara es esencial para conseguir el clima o David Lynch donde son lenguajes muy diferentes y después cada uno tiene que encontrarse a gusto la manera de contar historias pero asegurándose que la cámara cuente la historia porque si no estamos leyendo estamos leyendo un guión en imagen yo eso lo decía a los actores cuando hacíamos un ensayo y les decía está bien pero pero ¿dónde estás tú? o sea solo he visto el guión ¿dónde estás tú? ¿dónde te mojas tú en esta escena? entonces vamos a hacerlo otra vez pero quiero ver cómo te implicas en esta escena no confíes tanto en la palabra quiero ver cómo respiras quiero ver cómo miras quiero ver cómo te sientas ¿no? cómo la manera de sentarte está de alguna forma particularizando la frase que estás diciendo ¿no? y eso es el cine ¿no? es la suma de muchas disciplinas diferentes de la música de la pintura del teatro y de algo que es puramente cinematográfico que es la suma de todo ello contado con el lenguaje cinematográfico nos va quedando tiempo para dos o tres preguntas más adelante buenas tardes con esto que han contado de un rodaje en múltiples etapas múltiples países múltiples alturas quería preguntarles si están cansados y cómo lidian con el concepto de cansancio sobre todo durante la etapa de rodaje o sea cada uno personalmente cómo lidia con eso bueno yo trabajo menos que él este trabaja mucho más bueno no este pero 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 nada cuando te gusta le da te lo haces no tiene vuelta vamos arriba vamos arriba apuro vamos arriba aprendidos no 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 las cosas más 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 cuidarse intentar dormir lo más que se pueda si ocho horas al día eso es básico claro consejo a todos los directores durante el rodaje ocho horas al día mínimo si podés dormir en la siesta mejor claro yo duermo a la hora de comer claro con pijama en cama pero si cuidarse comer bien comer bien ya no yo no lo llevo pero lo de dormir es básico porque realmente yo recuerdo cuando rodé el orfanato que a la quinta semana rodamos diez pero yo un día me levanté y me senté en la cama y estaba llorando de cansancio llorando de cansancio lloraba esa era una imagen patética yo así me levanto me siento y empiezo a llorar lloraba eh de verdad así patético dije te doy de dormir entonces a partir de entonces dormí ocho horas lo llevas mejor no mucho mejor pero lo llevas mejor y después café y mate mate está bueno dos preguntitas últimas yo tengo una pregunta acá perdón ¿dónde? acá ahí ya la teníamos acá que estaban hablando de de tu trabajo su trabajo con los actores que interesante eso y que me cuentes nos cuentes un poquito cómo fue el trabajo ese que tú decías que que tal la cámara puede tomar algo pero lo que ellos dicen respiran se sientan es lo que se ve cómo lo trabajaban eso fueron meses antes eso es interesante si lo aplicas también al revés que hay una cosa que le decíamos a los actores que los actores no son conscientes de la cámara entonces muchas veces les decías baja esto no hagas esto no hagas aquello porque no eres consciente de cómo se refleja en el plano entonces eso también es curioso pero no no son simbióticos no te sé tampoco hablar mucho de dirección de actores porque funciona mucho por el instinto no no y lo aprendes ¿no? con María Laura he aprendido muchísimo con la coach ¿no? porque realmente ella como lo que haces cosas que tú sientes de manera instintiva ellas ella las articula y las tiene ya interiorizadas entonces aprendes muchas cosas ¿no? de de muchas veces yo me recuerdo cierra la frase abre la frase ¿no? yo le decía no lo digas así dígalo así pero con esa cerrando o abriendo una frase cambiaba la interpretación de una forma evidente ¿no? empiezas a darte cuenta que hay cosas que estás haciendo muchas veces que dices tú vale esto es por aquello por aquello y la experiencia pero es instintivo y además es que en esta película nos lo hemos puesto difícil porque hemos ido al set allí a a a ver qué pasa ¿no? para mantener la película viva todo el rato también hubo hubo un trabajo un trabajo fuerte de ensayo de pasar las líneas y meses antes sí, sí ensayamos un mes más de un mes y luego y luego estamos mucho mucho tiempo en el set sacando las secuencias y había lugar para que las cosas cambiaran también a veces a veces las cambiaba últimas preguntas por acá creo que hay alguna adelante bueno, gracias yo te iba a preguntar por tu trabajo con Spielberg puntualmente no tanto por la película sino por lo que se siente trabajar con un mito viviente como es Steven Spielberg la presión y sobre todo lo que es él trabajar con él lo que se siente por tener una persona así de repente si tenés una duda qué tan sencillo puede ser decirle a Spielberg en la cara no sé cómo hacer esto ayudame por ejemplo pues es muy buena pregunta porque yo eso muchas veces decía vamos a preguntarle a Spielberg esto y me decían no, hombre, no no, porque no se lo preguntes porque no le vas a decir que no lo sabes hacer y él decía bueno, es que no lo sé hacer y al final cuando te sientas con Spielberg una película tan complicada como Yo era sin igual donde hay mucha burocracia y entonces hay muchos puentes vas pasando hablas con este y luego y al final llegas a Spielberg y te sientas y hablas de cine y le dices y a mí es un tipo muy como los grandes cineastas los grandes cineastas la mayoría son muy humildes muy humildes entonces el tipo creo que me decía bueno Jurassic Park 2 que dice aquel prólogo y no lo supe hacer mejor pensaba bueno, no está mal no está tan mal y es un tipo que además que como sabe que impone mucho siempre te hace sentir como la persona importante en la habitación siempre es como pero lo primero que cuando finalmente nos comprometimos con la peli le dije muchas gracias y me dijo muchas gracias a ti que tenemos mucha suerte de tenerte en esta película entonces te hace como sentirte bien y luego lo que pasa al final es que como lo que te importa es la calidad llega un momento que da igual que seas Spielberg o quien sea quien tengas delante que llega un momento que dices tú esto está mal y hay que cambiarlo entonces ya te centras en eso te da igual si el interlocutor es Spielberg y le dices yo es que lo veo de otra forma lentamente y lo valora mucho eso que realmente tengas una una conversación de cine hasta cine porque es que era yo disfruté muchísimo repasando los animatics y los story wars que hablábamos el mismo lenguaje porque yo claro he tenido películas de Spielberg entonces entendía perfectamente las cosas que yo quería hacer con la cámara esto lo hablábamos mucho con Pedro que los planos tengan más de una idea siempre que no sea que si no parece tele no corte corte otro plano otro plano otro plano la coreografía de cómo contar una cosa y otra y otra dentro del mismo plano y ahí está guiando la atención del espectador y ahí es el maestro es Spielberg es un tipo que el blocking en las películas de Spielberg es de cáncer culo de cómo rodar las películas entonces ahí pues disfruté mucho el enseñarle las secuencias cómo las iba a rodar y que él lo entendía perfectamente entonces él decía una y yo decía otra y grababa la secuencia siendo mejor evidentemente Spielberg es un tipo súper ocupado entonces son contadas las ocasiones que puedes estar con él pero hablamos bastante tuve la suerte de tener bastante relación con él dentro de lo complicado que es un proceso como hacer una película y lo olvidado que él estaba y siempre fue además un aliado a la hora de hacer la película que además era el que tenía el corte final o sea que era el aliado más importante que podías tener ahora sí que vamos con la última pregunta que tenemos que cerrar hola buenas tardes yo quería saber puntualmente en tu trabajo con el montaje en películas de repente que tienen todo este sacrificio como haces para de repente dejar ir ciertas situaciones que costaron un montón en el rodaje o si le das el material primero a un editor para que tenga su visión y luego entras vos como funciona tu trabajo en esa etapa gracias pues también depende de la película una película como Jurassic World es a todo mucho más medido más planificado llegas a al montaje te das cuenta de las cosas que funcionan las que no en el set a veces tengo un montador para hacer una versión de la escena que le llega al montador entonces él ya tiene una idea de lo que quiero hacer y ahí él la trabaja si no funciona hace una propuesta suele trabajar siempre con más de un montador porque creo que soy muy impaciente quiero ver las cosas muy rápido y cuando tienes un par de montadores pues ya vas viendo una cosa mientras vas pensando otra vas trabajando en la otra sala y además tener más de un punto de vista no solo el tuyo sino el de dos personas de confianza que dan una visión diferente al del material pues siempre te da una perspectiva donde escoger y donde ir puliendo y en el caso de la sociedad va a ser la película sin duda la más difícil de montar porque por la propia naturaleza de cómo ha sido el rodaje hemos generado cientos de horas de material y tenemos toda la historia filmada y ahora tenemos que construirla otra vez más en el montaje y ahí va a ser un reto muchas gracias a todos lamentablemente ya tenemos que ir cerrando me reservo una última pregunta para los dos y tiene que ver con que bueno estamos la semana que viene el lunes comenzando el segundo semestre y último del año que es muy activo porque es el semestre de rodajes primero, segundo, egresos con la sabiduría que les da la perspectiva el paso del tiempo y la experiencia algún consejo algo que le dirían a estos atropellados alumnos que están por rodar ah, lo bien Antonio, dale escuchar a todos y no hacerle caso a nadie si, escuchar a todos es fundamental y no hacerle caso a nadie también pero si es un trabajo en equipo disfrútenlo y jueguesela a full o sea no se dejen no se dejen estar no se descansen no sean perezosos trabajen clarísimo muchas gracias una vez más gracias a Cinemateca gracias al equipo de producción de la película un agradecimiento especial a Sergi por haber hecho posible este encuentro y muy especialmente a Pedro y Juan Antonio gracias de verdad hasta la próxima gracias 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 gracias